La Guardia Civil ha llevado a cabo 5 registros e inspecciones en las localidades de Almería, Roquetas de Mar, Vícar y Adra. La operación arrancó en octubre de 2022, cuando se consiguió intervenir una descarga de más de 1.000 kilos de hachís en la playa conocida como El Pertigal, perteneciente a la barriada almeriense de Costa Cabana. Y no es hasta marzo de 2023 cuando tiene lugar el segundo desembarco en la zona de la Universidad de Almería, en el que los agentes detienen a siete personas, interminiéndose en este caso 1.700 kilos de hachís. La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción Nº 6 de Almería, ha sido desarrollada de manera conjunta por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga y por la Unidad Central Operativa UCO.